muy buenas chicos como están sean bienvenidos ya estoy grabando el día de hoy vamos a sacar en nuestro canal ahora sí a la señorita burnis vale ahí con la chica guapa del coro vale la chica del coro bailando ahí de senesón vale que me mataba haciéndola precisamente para el día de hoy con estas tiradas y obviamente no lo vamos a apreciar porque no hacemos mucho de senesón bien tenemos por ahí 137 tiradas experimentando 137 tiradas 30 tiradas normales y como unas 150 para burnis y no tenemos asegurado así que venga vamos a ver queremos aquí al bambú de fuego vamos a intentar sacarlo así que venga vamos a empezar por lo más que nadie quiere van pero todos quieren ver a burnis salir así que vamos a cruce los dedos para ver si sale algo bueno vale bambú normales el bambú aguacate que nadie quiere el bambú el bambú que tengo lo que vamos acá te se llama recuerdo a otro a efe bueno al menos el electro vale la no salió nada otro más lo que estoy viendo están saliendo armas vale eso es bueno porque puede que salga algún arma más o menos decente vale otra hoja por cierto ya nos tenemos así que tampoco es la gran cosa cuando llevamos chicos ya ni si cuando llevamos cuando dirigen 10 de nada esto como bambú facho nos faltan vale 29 nos faltan 30 tiros para el s vale vale nada igual nos mandó hasta el piti completo venga te salto 99 son 9 vamos a ver si sale el de fuego las armas feas no nos sirve de nivel b de nivel b no me sirve un bambú aguacate un bambú el bambú de fuego venga ya está perfecto listo valga me nos quedan 70 tiradas para un próximo bambú vale de rango ese rato por ahorita vamos a dar ese no vamos a sacar por quito no me interesa vale vamos a hacer 30 tiradas aquí venga a ver si sale algo algún arma buena bueno un arma decente nueva que no tenía y otra constelación de la chava si te salió el de portada sí porque es que los bambú los escoges tú vale ahí no hay como que a cabrón ese venga loco 10 de 10 venga oye chicos me dan suerte júntense conmigo en el stream cabrones uy ojalá sea la mami electro que sea la mami electro no quiero otra copia de la gata no quiero otra copia de la gata no me hagas la de kiki ya de puta ah no un arma uff cual me dieron copilador quimera ni idea o pensé que era un personaje nada no pasa nada una lástima que no fue yo quería pero bueno es de perforación uy es de anómalo me sube para burnis uy papá me va a servir para burnis venga ya tenemos arma para burnis chicos ah pero me sirve para burnis vale venga y es de 10 chicos venga ahora si chicos luego viene lo bueno venga burnis la la de pelón morado no nos interesa vale porque al final de cuentas ya la tengo su 6 aquí si acaso serían constelaciones de lucy las que me interesan nada más la pelón morado ya la tengo para rellenar además vale doble a lucy venga lucy perfecto vamos burnis tan temprano por favor queremos hablar pronto para un próximo personaje 5 estrellas venga me interesa me he enamorado me he enamorado me tiene esa ya la tengo vale doble a bienvenido al árbol de bien ok la pelo azul está bastante bien no es la favorita pero son constelaciones sirve sobre todo porque ya voy acercándome a la c6 ya tengo como c12 c3 esa muñeca vale una que tal mal que sea vale perfecto para conseguir la c6 de de lucy por cierto aquí chicos no es canon o sea es canon pero no es canon vale entre comillas la novia del viaje del viajero que aquí es lucy vale la que es la otra no es su novia porque él no lo ha aceptado pero básicamente está muy loquita por los huesitos del viajero vale esa ya definitivamente lo dio a declarar mal sirviente el papá lo lo declaró literalmente vale que está enamorada de él y triple triple a buenas o una copia de una copia de una copia de cada uno y de defensa bueno me interesa el electro bien vale aquí debería venir ya las s no vería me falta falta otra de lucy venga yo creo que ya tengo todas las de lucy o tengo cinco me falta una una de dos venga empezamos con las chotogemas chicos aquí debe salir no la huevo ya ese yo venga vamos a ver si es burnis porque no sabemos si es burnis vale igual no sale otra pendejada me había asustado si el electro hola me tenía que salir de esta vieja o bueno está bien para un equipo electrón me sirve no salió burnis a la primera este chicos toca tirar más protogemas por lo pronto ya no tengo ese uno así que está bien mal y es un buen personaje pero no es burnis vale nosotros queremos a burnis a ver si nos sale nos alcanza para sacar a burnis burnis ese es del roga cabrona no sé no me puedo investigar a indagar en constelaciones realmente pero el personaje es bueno vale sin constelaciones es bueno vale la parte una constelación de la de la loquita de la tractocamiona no me va a dar bueno ojalá salga antes pensé que me daría no me da bueno vale otra copia de anton está bastante bien ahí viene yo creo que apareció el que sonó mora dice se hace rogar como si lo unen si ya me di cuenta ah ya tengo todas copias ya tengo todas las copias de luz y ya no me interesa es esta o la otra si no no me va a salir buen ya efe bueno otra arma nueva está bien vale uy me faltan 20 no me va a alcanzar se me acabaron nada chicos nada no quiere no quiere conmigo una lástima cristóbal gamert dice las timidillas de fe graba aquí a comprar la tienda jefe ah pero puedo cambiar chapitas ¿no? cierto según ya me las comí acá tengo 6 o 4 ah si tengo bastante si la saco realmente si la saco mora dice total no no más te toca vamos venga ahí viene ya es que no salió doble la cabrona esta venga burnis para la casa igual no me sale otro personaje malo el otro el otro que me salió es bueno vale también lo que pasa es que no es un dps vale ya está venga burnis al campo chicos jaja solo eran 10 jajaja más si está bien no pasa nada Cristóbal gamert dice vuelvo después ok vale cobramos esto de aquí cobramos esto de acá bueno chicos por aquí damos el vídeo espero haya gustado las tiradas y se lo hayan pasado bonito mientras los del streaming vamos a probar a burnis y vemos cómo nos va venga bye